El Ministerio de Medio Ambiente presentó un documento de las características del vino sin tipos de hongos identificados a nivel nacional. Ruida Gutiérrez nos informa. Cinco años de investigación de expertos nacionales y asiáticos han indicado que a nivel nacional existen más de 800 especies de hongos, los cuales 100 aparecen caracterizados en el informe. Para el Ministro de Medio Ambiente, el documento ayudará a conocer la biodiversidad para un mejor aprovechamiento del recurso. Los hongos son muy valorados y apreciados en Asia. Y no es casual entonces que hace una universidad japonesa que viene a apoyarnos a conocer lo que tenemos. Por supuesto que algunos de esos hongos son comestibles. Y pueden tener un mercado interesante, digamos, ¿no? Pero también yo creo que es parte de los productos que tenemos que valorar mucho más. en nuestro propio país. El documento también presenta información sobre las especies de hongos aptos para consumo humano, además de su geografía, género y beneficios. El titular del ramo explicó sobre el papel que juegan algunas especies de hongos en el medio ambiente. Un ecólogo de la Universidad de Michigan plantea de que una de las razones por la cual la arroya ha atacado tan ferozmente en Centroamérica es por la disminución del hongo blanco, el que controla de alguna manera esta plaga. Entonces, en todo ecosistema, ¿no? Las distintas especies guardan relación entre sí. El ministro de Medio Ambiente anunció que a finales del mes de mayo se presentará la política estratégica sobre biodiversidad. El libro puede ser adquirido en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria de manera gratuita. Para Noticiero Panorama, Rubiria Gutiérrez.